Vamos ahora con mi compañera Lisbeth Hernández, quien nos tiene un reporte sobre las pruebas de COVID-19. Adelante, Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Genaro, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. En esta ocasión desde la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez, nos encontramos al exterior de la clínica número 9 del IMSS, porque aquí se realizan pruebas COVID de manera gratuita, como podemos observar en las imágenes de mi compañero Rafael López, pues hay una larga fila de personas que han venido a solicitar justamente una ficha para realizarse esta prueba. De acuerdo a lo que nos comentan las personas que están aquí formadas, pues ya del turno vespertino, pues sí, las fichas fueron repartidas alrededor de la una de la tarde, que fue más o menos la hora a la que llegaron a formarse las personas que tienen los primeros, los primeros lugares, las primeras fichas de este turno. Esto quiere decir que estas personas ya tienen alrededor de cinco horas formados y pues bueno, no saben todavía cuánto tiempo más vaguen a continuar en la fila, debido a que pues hay alrededor de 50 fichas que fueron repartidas, son alrededor de 50 fichas que son repartidas por turno, mañana en la mañana serán repartidas otras 50, pero pues esta es la situación que se vive para las personas que requieran una prueba COVID y estén pensando en asistir a esta clínica, la clínica número 9, que se ubica en Avenida Revolución y calle 7, a tomar en cuenta que van a pues a tardar alrededor de cinco horas o a partir más bien de cinco horas de ahí en adelante, formadas justamente para realizarse esta prueba. De las personas que están formadas, pues hay todos los casos, personas que tienen síntomas, personas que no tienen síntomas, pero que requieren de un comprobante para presentar en sus trabajos de que son negativos, de que no portan el virus y por supuesto personas que aunque no tienen síntomas, pues resultaron con algún caso en algún conocido, en un familiar y por eso han venido a realizarse la prueba ante la sospecha de ser portadores del virus. Esta es la situación desde la clínica número 9. Genaro, muy buenas tardes. Ahí está la información. Gracias, Liz. Estamos dándole seguimiento a este tema que empezó prácticamente con el inicio del año, desde principios de enero. Estamos ya 18 de enero y estamos observando estas imágenes prácticamente todos los días de gente que está buscando el acceso a una prueba de COVID-19. Gracias, Liz.